¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos manejando el Volvo S90 2017, este es el modelo de más alta gama, el que tiene el motor super cargado, el T6 y además es el modelo all wheel drive, sistema de tracción en las cuatro ruedas y con todo el lujo que ofrece Volvo para este modelo S90 y además de que es uno de los autos de diseño más atractivo que hay actualmente en el mercado, este modelo junto con la XC90, la SUV que ganó por cierto el premio a la SUV del año en el Auto Show de Detroit en enero pasado, este auto, esta gama de autos tiene la tecnología que se llama Pilot Assist y es una tecnología que permite que el auto prácticamente se conduzca solo en ciertas circunstancias como esta que estamos en una carretera en el highway de aquí el famoso palmetto de Miami y el sistema es muy fácil de utilizar, es un sistema se puede decir mucho más avanzado del cruz control inteligente que mide la distancia y velocidad del auto que va al frente y este sistema además va leyendo las líneas que hay pintadas en la carretera y permite que el auto se dirija solo, es decir la dirección va tomando las líneas como guía y puede girar por sí solo, así que el sistema se activa de forma muy fácil simplemente se aprieta este botón aquí, se pone el Pilot Assist, se puede controlar la distancia que queremos tener con el auto del frente, la máxima o la mínima para mí me gusta más un término medio porque aunque estos sistemas efectivamente funcionan y permiten que el auto se frene por sí solo causa un poco de miedo, el instinto natural es frenar uno mismo sin permitir que el auto lo haga, así que un término medio para los que vayan a probar esto por primera vez me parece lo más adecuado y así que vamos a ver esto, aquí estamos, soltamos el volante el auto va a pedir una alerta como a los 18-20 segundos de que volvamos a tener el control del volante pero realmente lo puede hacer solo y aquí, ahí me lo está pidiendo, Apply Steering me dice y cuando no lo hago me da esa segunda alarma pero para mantener el sistema funcionando vuelvo a tener las manos en el volante puedo controlar la velocidad, aquí estamos en un tramo en que el límite de velocidad que me lo indica aquí también es de 55 millas por hora y vuelvo simplemente a dejar que el auto se conduzca solo, va a frenar, acelerar dependiendo del vehículo que va al frente mío y va leyendo las líneas al lado del carril en el que estoy y siempre me va a mantener ahí no hay necesidad de pisar el freno o el acelerador, el auto va haciendo esa función por sí solo todas estas tecnologías son parte del sistema de conducción autónoma que vamos a ver eventualmente en autos de producción en el tema de la conducción autónoma se habla de 5 niveles, este es el segundo en el cual, ahí por ejemplo el auto está frenando porque el auto de enfrente también redujo la velocidad y siempre va a mantener a esta distancia del auto de enfrente como decían, el sistema de conducción autónoma existe en 5 niveles el primero es simplemente, por ejemplo, el cruz control inteligente el segundo es este, en que el auto puede realizar la mayoría de las funciones pero siempre el conductor es el responsable el tercero es en el cual el auto todavía toma más decisiones por sí mismo y en el cuarto ya se elimina, o no se elimina sino que se permite que el auto realmente funcione de forma prácticamente autónoma al 100% aunque siempre hay un conductor en el vehículo y el quinto es cuando ya el conductor puede estar sentado en la parte trasera o en el lado del pasajero y no tiene absolutamente nada que hacer más que poner las indicaciones en el sistema de navegación y el auto te llevará allá Volvo ya va a hacer un experimento el año próximo en Suecia en donde es el país sede en un área que ha sido preparada o está siendo preparada por las autoridades con infraestructura inteligente es decir, letreros inteligentes, semáforos inteligentes cámaras exteriores que van a ayudar al vehículo a hacerlo así que vamos a ver la tecnología autónoma en vehículos de producción tan pronto como el año próximo y por ahora si han visto muchos videos del Tesla del Autopilot de Tesla y de otros autos que también lo tienen como el Mercedes-Benz y Klaas así que la tecnología ya existe la infraestructura está avanzando y eventualmente vamos a tener autos que se van a manejar solos así que este es uno de los primeros ejemplos de eso el Volvo S90 2017 y esto también es parte de la visión 2020 de Volvo que promete que para el año 2020 nadie va a morir o resultar gravemente herido si es que tiene un accidente en un modelo Volvo nuevo así que tecnología impresionante de Volvo y además el diseño escandinavo que seguramente le va a permitir a Volvo estar ahí entre los primeros cuando se anuncie el auto del año del 2017 en el Auto Show de Detroit en enero próximo así que voy a continuar aquí con la prueba con el Palmetto yo soy Javier Mota y los espero muy pronto hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!